¡Qué sorpresa tan chula que tenemos! ¡Hola! Tenemos la visita de la... ¡Hola chicos! ¡Vamos chicos, venid! ¡Hola! ¡Pasad, pasad! ¡Venga, sentaros! ¡Vamos a sentarnos! ¡Qué tal! ¿Qué tal habéis visto el venid? Venimos de actual, ¿verdad? ¡No actuamos! ¡Una chica, una pasión! ¡Una chica, una pasión! ¡Vaya gorro más chulo el niño, vais, eh! ¿Va a decir nada? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde ha sido el sentado por aquí? Son... son páginas. ¿A ver las cartas? ¡Hala, cuántas cartas! ¡Pues yo no tengo cartas! Bueno, pero no pasa nada. ¡Veamos a ver si ya está! ¡Yo ni dibujo! ¡Yo ni dibujo! ¡Qué bien! ¡Pues no voy a venir! Bueno, no pasa nada. Oye, pero a ver, ¿sabéis quiénes son? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Bruno, Bruno! ¿Quieres ser más? ¡No son los rayos! ¡Oloosios mapas! ¡Pajes! ¡Pajes! ¡Ves, Majona, no están aquí! ¡Pajes! ¡Pajes! ¡Buenos días! Bueno, a ver, habéis traído a todos ¿De qué se dio el paje? De bantazar Bueno, son amigos, somos todos amigos Bueno, a ver, y habéis tenido, veo que tenéis casi todas las cartas, ¿no? Yo tengo un dibujo Vale, muy bien Bueno, ¿y qué tal les habéis portado? Bien ¿Los portáis bien en el cole? Sí ¿Y en casa? Sí Pues es Navidad Pues es Navidad ¿Pero es Navidad? Es regalo, ¿no?, para los padres Pues yo tengo el gorro de Papá Noel ¿Todo es, ma? ¿Veis unos gorros muy bonitos y unos corazones? Sí, ma Vale, pues bien Oye, ahora vais a pasar y se lo vais a ver si queréis, ¿vale? Corazón ya canto Pero despacito, ¿eh? No podemos con todos a la vez, es un montón De uno a uno De tres en tres A ver, Izan, Izan, Noa y Carla Vale, una cada vez ¿Tienes conmigo? He comido Laura Laura ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque miran Miran para allá Que fue coagulando A ver, aquí yo le tengo un poquito A ver Isa Izan Que para salto Para la salta Ya, que se ha dado la cama Sí Sí Que bien A ver No lo va a pedir media Ni nada de hermilles No los ponges Muy bien. Ahora, Emma. 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 ¡Expl Beijo! Tilo. ¡Oigan,lek! ¡Qué bonitasают! ¿No le encantan? Vamos a ver que es por aquí. Emma, no lo tienes, пал Millennios. ¿Eso no es? Hola. Hola, me lo suro. ¡Oye! ¡Eso es el marato! ¡Oye, lo volante! ¡A este de la cara! ¡Qué solo lo usamos luego en el bufón, ¿vale? Voy a sentirme listo para hacer eso. Voy a darlo ahora. ¿Qué es esto? ¿Lo hacen también? ¿Ah, por ahí? ¿Está en los camas? ¿Adiós? ¿Qué pasa? Vale. ¡Gracias! 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 Vamos a ver lo que es el dibujo más chulo. Este dibujo. Qué bonito es el dibujo de los niños. ¡Claro! Pasa para atrás. A veces está bien. Pasa para atrás. Pasa para atrás. Pasa para atrás. ¿Ven? Pasa para atrás. ¿Dónde? ¿Qué? Gracias. 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 Hola. Gracias. 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 Hola. oh, qué bueno... qué bien Pablo, qué bien Pablo. Chaaa, qué bien Pablo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!